Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Tauro Ni se te ocurra abandonar una mesa de negociaciones en las finanzas Puede que alguna reacción de la otra parte te haga retroceder, te haga arrepentirte y te levantes de la mesa Esto sería un mayúsculo error porque muchas cosas podrías perder más adelante A pesar de que haya algo que te haga enojar, que te haga incomodar, piénsalo bien, detente antes de decidir Más adelante viene éxito, prosperidad, bienestar, eso no lo debes perder Búscanos en Google, horóscopo solteros, arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Tauro esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Tu soledad no durará mucho tiempo, has esperado bastante, has sufrido lo tuyo, pero todo eso llega a su fin Si eres hombre, aparece una persona en tu camino, alguien quizá no esperado, no con las características ideales, pero eso poco importa Porque si abres tu mente y no te restringes a estándares cerrados que tú mismo te has impuesto Puede haber felicidad en tu vida, solo déjate llevar por lo que sientas Si eres mujer, placer, dicha, alegría, bienestar Una suma de situaciones, emociones y sentimientos que son lo que siempre quisiste en tu vida amorosa Algunas cosas habrá que resolver, algunos desencuentros iniciales quizá, pero bien valdrá la pena Trabajador dependiente profesional de Tauro esta semana Detecta los actos de corrupción en el trabajo Y no necesariamente para que vayas al choque, para que directamente pelees, sino para que reportes esto a las autoridades competentes Hazlo de una manera inteligente y sigilosa, que no quede huella que fuiste tú Pero ten presente que si callas, al final puedes resultar perjudicado Tus superiores tendrán en alta estima esta actitud tuya Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Tauro esta semana, novios enamorados, esposos Muchas cosas pueden cambiar entre tu pareja y tú Pero no necesariamente para mal, son situaciones nuevas a las cuales se tendrán que ajustar Si eres hombre Lo más importante de esto es que el sentimiento no se vería afectado Porque ambos saben lo que sienten, saben que implica la presencia de cada uno en la vida del otro Y esto les hará proyectarse de manera más exitosa en el futuro Si eres mujer, a pesar de que te has impacientado en el pasado, te has enfadado con ciertas actitudes de tu pareja Nada fue inútil, nada fue en vano Además son situaciones menores, algo que fácilmente se puede superar y que solamente les puede augurar al final Éxito como pareja Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este vídeo, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!